Música Ya sabéis que Youtube está loco, está roto, a veces Les varía un poco y no os llegan las notificaciones Así que ya sabéis darle a la campanita Sabéis que vuestros likes me ayudan un montón A seguir subiendo contenido, así que ya sabéis Campanitas y os llegarán todos los vídeos Música Bienvenidos chicos y chicas Para los secretos entre extraterrestres al canal Gamer MissingTV, yo soy Ani Holgar y estamos en Moon Legends Bueno, nos vamos a hacer el castillo sangriento Y lo voy a hacer con un colega Vamos a ir en dúo Empezamos Vamos a ir para adentro y a ver que tiempo sacamos Lo de castillo sangriento Bueno, ya cuando tengáis un poquito de equipo Lo podéis hacer solos en dúo Se suele hacer mucho más rápido Porque los Los monstruos colocan a tu nivel O a nivel del grupo Si sois dos, pues bueno, lo podéis hacer a nivel del grupo Y si tenéis buen DPS con dos DPS Bueno, pues sacaréis buen tiempo Y ahora nos vamos a colocar aquí Hay otros que se colocan al lado de esa roja Ya os haré otra en solo para que lo veáis También hay que tener en cuenta los bufos que Que os dé castillos sangriento, por ejemplo Estos bufitos, interés en tenerlo siempre Los tenéis por aquí por tres La recuperación, más daño y cosillas así Y también tenéis unos bufos especiales Que cuando los pilláis Hacen un área, una explosión en área Y todo lo que cepille lo carga Bueno, uno a tres Esto va a ser bastante rápido Esto, esto Bueno ¿Veis el bufo ese que acaba de aparecer ahí? Ese es el de explosión Que os digo Vamos a intentar juntarlos todos Y lo pillamos Bueno, ahí está Los élites, bueno, no solo se cepillado Es normal, son élites Con muchísima más defensa que los no Pero bueno, hacéis una limpieza bastante rápida Y esto obtener muchas fuertes a la hora de conseguir tiempo Vale, a cinco Vamos a poner aquí esto Vale, vamos a liar Esto es el de aquí No, gracias, es que no sé cómo me falla el rato No Vamos a ir aquí Bueno, pues como veis Cada vez vais pillando los bufos Y los bichos van durando muchísimo menos Son asesinatos masivos Milésimos de segundo Me gustaría ver cuánto tiempo va a durar el rostinal Y ahora viene ya aquí papi Papi chulo Vamos a poner Aquí en esta ronda Simplemente pegaros al Al Luján O Udellahan No sé cómo se llama el colega Y más o menos pues todos los demás Pues caerán A la vez Aquí nos vamos a colocar Dependiendo el grupo Pues en este lado Donde estoy yo ahora mismo Que cuando tire el El área Suele pues bueno Pues aquí soleis esquivarlo Si no Pues moveréis un poquito Y ya está Seguramente Como habéis visto Pues ha durado Milésimas Ha durado unos segundillos Ya durarán milésimas Con más tiempo Más equipo Ahora mismo estamos empezando Ya sabes que lleva Al juego Lleva un mes Es una beta Y bueno Todavía no hay Suficientemente equipo Para hacer unas configuraciones Adecuadas De equipo Bueno Como habéis visto Hemos conquistado Castillo Sangriento Duración 3.45 En dúo Aquí tenéis las recompensas Espero que os haya gustado Y ya sabéis Como siempre digo Los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao